Me llamo Jorge Urdiales, llevo en el colegio muchísimos años, desde el año 92. Hay que sumar a eso todos los años de alumno, desde el año 72 en coles distintos, como profe igual Santa Isabel, Cío Alcampo, El Castillo, doy clase de Lengua y Literatura en secundaria. Y en fin, aquí llevo casi desde que nací. ¿Cómo está siendo para ti el nuevo curso escolar? Pues, en parte muy emocionante porque tenía ganas de volver, de ver a mis alumnos. Yo me manejo bien en clase, haciendo un poco de teatro con los chicos, estando de pie con ellos y trabajando mano a mano con ellos, más que confinado, como pasó el año pasado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo en Sequer Castillo? Me gusta estar con mis alumnos y ver cómo aprenden y cómo de vez en cuando te dicen que les ha gustado una parte de la asignatura o cosas que haces, etc. Explicar, me gusta mucho explicar y nunca explico más de 10 minutos. Esa explicación breve, genial. ¿Qué le dirías a nuestros alumnos? Les diría que sean rigurosos, que sean trabajadores y rigurosos. Que no vaguen, que hay mucho que hacer. Y luego, por supuesto, que no pierdan la alegría y las ganas de tener patio y de jugar y que combinen, como siempre digo en clase, el tiempo de trabajo y el tiempo de juego que siempre tiene que existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!